Música Aunque la denuncia es de la Mesa Metropolitana de Derechos Humanos, Teleantioquia Noticias logró reunir también a sindicalistas y reclamantes de tierras, quienes aseguran que a pesar de tener todavía un nivel de riesgo alto, sus esquemas de seguridad fueron reducidos. El esquema era un carro blindado, dos escoltas, un chaleco antibalas, un equipo de comunicaciones y el domingo tuve que entregar el vehículo y me reformaron la seguridad, me quitan un escolta. El año pasado me quitaron el esquema de seguridad y me dejaron sin nada, solo con un chaleco y un celular nomás. Para la Mesa de Derechos Humanos la reducción de los esquemas puede ser por varios aspectos. Supuestamente por el tema de la FARC, de que van a venir algunos voceros que necesitan protección y por el tema electoral político, el cual algunos políticos necesitan también protección. Estas personas piden a la Unidad Nacional de Protección y demás entes responsables que se les revise de nuevo su seguridad y se les reintegre el esquema para garantizar su integridad.